Valeria Macha y Andrea Frigerio en la exclusiva presentación de la nueva colección de la marca de Amelia Saban Rosela de la Jovan Paola Vermasen, la vidriera de Infobae. Las modelos luciendo la nueva colección sobre la avenida Alvear, siluetas que remiten a los años 80, bordados y flecos, blazers y tapados se combinan en la versión más rockera de la marca. Hombreras en blusas, sacos y vestidos son el guiño más fuerte que también se adivina en blazers cruzados masculinos y maxi tapados al tobillo en pie de pull, cuadros. Y lanas jaspeadas, la paleta clásica de blanco y negro suma fucsia, azul, francia, rojo y verde Cecilia Zuberbuler, Julieta Espina, Teresa Talandra, Amelia Saban y Cecilia Zuberbuler, Pamela David, TT. Custarot, la moda se alarga con faldas maxi plisadas, el ítem de la temporada. Estampadas o lisas, con camisa y cintura ceñida, las faldas son vanguardia, igual que los vestidos. Media pierna asimétricos, los drapeados y las mini en lentejuelas para la noche. Teresa Talandra, Mariana Arias, Andrea Frigerio y Giret Reinal, Julieta Kembol, Carla Moure, Mónica Gutiérrez, Valeria Macha. TT Custarot, Amelia Saban, Giret Reinal, Andrea Frigerio y Teresa Talandra, Amelia Saban y Javier Iturriuz, Julieta Kembol, Amelia Saban y Mónica Gutiérrez. Fotos, Grupo Más PR. Fotos, Grupo Más PR.